La cartulina el domingo a las 10 de la noche, los derechos humanos en el Discord de los compas y Skarner son el top 3 de cosas más olvidadas de la humanidad, sin duda alguna. Y es que la última vez que Riot tocó a Skarner fue para decir que Serafín tenía equipo de sonido y platos en su casa hechos con familiares de Skarner, loco. Riot con Skarner es como mi ex, solo se acuerda de mí para hacerme daño, pero hoy le haremos un hermoso homenaje. ¡Qué puta que soy! Un par de flacas ricas estaban puchando demasiado en la parte de abajo, así que las intento gankear, sin embargo ya no me frena con el remolino. Pero esto no es un problema, soy un Skarner, soy un campeón olvidado de la mano de Dios, el puño divino no ha intercedido en mí por miles de años y de siglos. Me importa un carajo lo que quiera hacer la Jinx y ella no lo sabe. Claro, como la pendeja tiene 34 skins, una serie en Netflix y 4 pornos, se sienten el derecho de pegarnos a todos y de hacernos lo que sea, pero ese es su principal error, porque se desposiciona bastante como él empieza a escupir en la cara y tanto Yana como Jinx se van a un solo golpe las dos de morirse, así que el gankeo estuvo bastante bueno. ¿Sabes escurridizo? Yo solía ser como tú. No es nada personal lo que estoy haciendo, pero entiendo perfectamente lo que es que todos te utilicen solo para hacerle iPods a E-Girls y solo te quieran asesinar. Sin embargo, por ti ganaré esto. Esta la 14-13, Atrox se acerca rápido a quitar el Ward, pero como Garen se ha visto todos mis videos de soportes vergiándose por Wards, lo quiere defender y ese fue su primer error. Aprovecho para clavarle todo mi aguijón en su culo demasiado y darle una kill a mi Atrox para ponerlo en ventaja. Este es un mensaje para todas las botlane del lado azul del mundo. ¿Pueden por favor quitar los jodidos Ward del triple para intentar gankearlo y arreglarle su línea asquerosa? Muchísimas gracias. Como buen jungla voy a intentar gankear la línea que no tiene flashes, porque si no, ¿para qué carajo voy jungla? Tengo que aprovechar ventaja. El problema es que a la enana HD 4K captada en cámara le sale una cucaracha y de las voladoras. Yo intento ir a ponerle la pata encima y defender a la pendeja esta, pero se muere. Lo bueno es que ahí viene Zed, así que nos terminamos tronando al maleo el cucarachón y luego Zed le mete la R a la esquizofrénica, pero le dicen congelado, piro, quieto ahí. Lo dejan totalmente pasmado, no puede hacer nada y ahora lo que hay que hacer es correr por nuestra vida. Kokmao utiliza la curación para ayudarme a escapar como muy buena DC y yo paro ahí para hacer el disrespecto un poco, ¿no? Como buen Skarner, soy el último de mi clase, el último de mi tipo. Témanle una cucaracha que no tiene nada que perder, así que desfreestyleo en la cara y me escapo. La mejor parte de jugar Skarner, sin lugar a dudas, es que todos te irrespitan. Eres un pedazo de mierda para todos ellos. Así que la Jinx, a pesar de que soy un Skarner, de que tengo flash, de que una lulu me puede dar velocidad y de que le puedo empalar esas nalgas, se queda a irrespetarme tanto que la alcanzo primero, le meto el castigo y luego ella utiliza el flash que a mí la verdad es que me la repela. Venga para acá mi amor precioso, cállese hocico mi amor, kill rápida para Skarner. Y es que si lo pensamos bien Skarner, no es que sea un mal campeón. ¿Alguien tiene idea por qué carajo no se juega Skarner? Creo que me voy a hacer main Skarner. Escuchen, ahora mismo, ante los ojos de Dios, voy a hacer el Skarner número uno de este servidor de mierda. Porque es que el campeón tiene un excelente combo de habilidades. Es uno de los únicos campeones en el juego que tienen su presión. Y su primera está bien, por eso es una tecla en los teclados, es god eso. Tiene una frase que dice, mi aguijón trae una muerte atroz. Lo cual es chistoso porque es una de las frases de LOL que mejor aplican en el sexo y en la liga de las leyendas. Imagínate tener ahí a tu mina y decirle, ojo que mi aguijón trae una muerte atroz. Uy, lo que levanta, lo que levanta esa frase. Y además nadie te respeta, lo cual está muy bien porque puedes abusar de la falta de respeto de ellos. Es bueno que te vean como pendejo para luego sorprenderlos. Claro, en este caso me querían sorprender a mí entre Lisandra y Karen que me tiran absolutamente todo. Pero está bien ser odiado porque así mismo el Atrox se los terminó reventando a los dos. Es un campeón increíble. Numeral Free Skarners, todos en el chat por favor. Numeral Free Skarners. Y bueno, una que odia a los Skarners es la jodida llana. GG, outjungleado por un Skarner. Yo le respondo como todo buen Skarner, caballeroso. ¿Tienes algún problema con los Skarners? ¿Es que aquí le pasa a la gente? ¿Los Skarners son de Perú o qué verga? Es decir, solo existimos cuatro jugadores de Skarner y dos se murieron de COVID. No es necesario ser tan cabrón. Si existe un deporte favorito en los jugadores de la Liga de las Leyendas es morirse como pendejos por quitar visión. En este caso, Lulu está peleándose con Yane. Yo digo, bueno, soy el CEO de las peleas de Wars, así que les voy a ayudar. Sin embargo, me sale el Kha'Zix. Él se caga del susto igual que yo. Pero la Lisandra tiene un odio focalizado hacia la gente menor a 1.50. Le mete el flash, mete absolutamente todo. Atrox mientras se está robándome mi jungla como todo un campeón. Permite que Garen rote y me clave la espada en todo el lomo. Y todo estaba saliendo relativamente bien hasta que empezó a salir relativamente mal porque abajo Garen se truena a unos. En la parte de arriba me cae Jinx y Yana y también me terminan matando. Es que miren cómo me traicardean, por favor. Esto es odio. Esto es odio por las minorías Skarnerianas del mundo. También Lisandra me ultea en la pack. No, ¿qué es esta porquería, por favor? Así que esto se siente ser furry. Tanto odio, tantos memes, tanto bullying. Es horrible ser un Skarner, pero les voy a cerrar el hocico. Como soy el olero con el corazón más hermoso que existe, voy a dejarle a este Heraldo Kha'Zix y lo intenta robar. Porque lo están flameando y sé lo difícil que es ser jungla, ¿sabes? Yo era como tú, bro. Se lleva al Heraldo igual. A ver, tampoco nos podemos pasar de verga, lo vamos a matar. Pero está bien que su equipo le compense un poco las cosas. ¡Uy! ¡Uy! La Lisandra, la Lisandra nos acapó. ¡No! ¡Oh, no! Bueno, nos acabó de aplicar la de Ronaldinho Gaucho. Miró para un lado y tiró el palón para el otro. ¡Es un genio! Hay que tener en cuenta igual que Skarner está tan olvidado en parte por la comunidad. Porque Riot ha hecho votaciones abiertas donde decide la comunidad cuál es el próximo campeón en ser riborqueado. Skarner ha estado en esa lista y nadie vota por el jodido Skarner. ¿Y qué prueba de mayor contundencia de que los loleros tomamos decisiones horribles? Porque primero votamos por Udyr. Y ahora crearon una bestia asquerosa que no quiero ver jamás en mis partidas porque pega una barbaridad. Hace lo que quiera Udyr. Gana solo a la partida de la grieta del invocador. Luego están los Jarvanitos por ahí que votan por Shyvana. Shyvana me parece un campeón que se puede jugar perfectamente en este momento. Es más, es metajuego competitivo como carrilero superior y a veces como jungla. Shyvana está perfecta. Es un dragón, tira fueguito, ruge, tiene alas, se sabe todos los truquitos de un dragón. ¿Por qué tanta necesidad de riborquear al dragón? También la gente vota por Nocturne y a mí me parece que Nocturne es joya. Se ha jugado en top, en medio, en jungla y tiene una definitiva que impacta. Una definitiva que hace lo que tiene que hacer. Generarte miedo, pavor, carajo. No veo una mierda. Por ley, cada vez que Nocturne ultea, los cinco jugadores del equipo enemigo se esconden porque no saben para dónde carajo va. Es un campeón maravilloso. Es una pesadilla encarnada. ¿Qué necesidad hay de votar a Nocturne sobre Skarner? ¿Y saben qué más es una pesadilla? Que esta partida estaba super ganada y se está yendo al carajo porque Kongmao no quiere agruparse con nosotros por alguna razón el perro de mierda. Apenas lo ven ustedes rotando por medio mientras me están reventando aquí. Lulu me tira todo para intentarme salvar, pero al final me termina cazando el Kha'Zix. Y sí, esto va a salir de la mierda, evidentemente, porque nos faltaba el ADC. ¡Pero ahí llegó el ADC! ¡Ojo! No puede ser que me vaya a ganar una esquizofrénica, un gordo trolo jugando con ignición, una cucaracha voladora de mierda, una zorra que por 2.65 te deja sin aliento y una reina congelada que te enfrea hasta los huevos. No puede ser posible esto. Pero si algo tiene Skarner es un jodido factor sorpresa increíble. Claro, no soy como un Nocturne que te apaga la luz como en Venezuela. No soy un chaco invisible como mi novia que te sale a la espalda a detonarte el culo. Pero corro como un ladrón en el centro cuando te baja el teléfono, viejo. No me para ni Jesucristo. Y si me irrespetas, te voy a alcanzar. Me da igual donde carajo estés. En este caso se querían pasar de verga. Se querían llevar el inhibidor, la torre, hacernos cagada. Pero no contaban con mi astucia. Además que tengo una Lulu que me bostea la velocidad, viejo. Y corro como ninguna persona en el mundo lo hace. Es que es increíble este campeón. ¿Sabían ustedes que la Segunda Guerra Mundial empezó por estas marcas de cagada de Skarner? Como en este caso que se armó tremendo bardo en la parte de abajo. Yo no soy la persona más inteligente del mundo. Yo soy humilde ante todo, no lo soy. Pero este Kassix es un rependejo. O sea, le saco como 500 de IQ. Porque no te puedes meter en medio de 4 personas para intentar shotear al tanque, amigo. Soy un Skarner. Deja tu odio focalizado por los escorpiones. Pedazo de mierda. Skar, Skar. Igual Skarner es un campeón también con un factor psicológico impresionante. Porque estoy quieto y ¡pum! Cuando me tiro para adelante todo se va a la mierda. Tienen que correr. ¿Por qué no saben a quién voy a agarrar de la pija y me lo voy a traer jalado? No tienen idea. Me tienen miedo. Ahora sí es cuando empiezan a respetar a Skarner. Al inicio soy un pendejo. Voy bastante lento. Soy chistoso. No tengo skins. Pero cuando tengo velocidad soy una bestia. Y hablando de bestias, hablemos del Kog'Maw. ¿Qué mierda si ahí es una bestia pero sin cerebro, loco? Acaba de venderse él. Acaba de venderse la Lulu. Se pueden dar cuenta que el Kog'Maw ahora sí ayuda en las peleas. Pero bueno, entre ayuda y ayuda no parece que esté ayudando mucho. Y es que en este mundo no hay nada peor que un pendejo con iniciativa. Y en este caso la iniciativa fue de la Lulu que quería intentar matar a Yana con Atrox. Y ahora quedó vendido. Parece esto una pelea de la cual debería salir. Pero yo no te dejo caer, papi. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo. Sí, claro. Los que se mueren como pendejos en LoL son escoria. Pero ¿sabes qué es peor? Los que abandonan a sus compañeros pendejos en medio de la pelea. Así que yo lo doy todo por el Atrox que al final termina cayendo. Pero podemos darle un poco la vuelta a esta jugada. La verdad es que no mucho. Pero ojo que ahí viene el ADC. Kog'Maw. Kog'Maw stop inventing. No puedes. No puedes hacerte un 1 contra 9 pedazo de cerdo guarro. Deja de suicidarte. Ojo porque no está Kog'Maw. Y parece que mi equipo quiere buscar pelea en medio. Esto igual y sale de la mierda. Pero yo qué sé. Hay que pelear. Hay que pelear con los pibes. Estamos a punto de perder la partida. Yo soy un campeón de mierda sin skins que nadie quiere. Y Atrox, mi top, está muerto. Pero voy a usar el poder de la amistad, del amor y de las promesas cumplidas. Y del guard que está en la espalda para soñarlos con el Atrox. Cuidado porque se viene la teleportación en cuanto él salga. Y yo soy veloz. Soy una bomba. No cometeré el mismo error de mis ancestros que fueron masacrados para hacerle un equipo de sonido a Serafín. Viene la teleportación y meto Turbo para Turbo cogerme al enemigo. Todos desenganchan para que no les piquen los huevos. Y Lissandra se tira para dejar al Kog'Maw más frío que un culo de pingüino. Intercambiando su vida por la de la DC. Pero a quién le importa la DC. Están ahí para vender más boletos. Estamos 4 para 4 y la esquizofrénica se distrajo con la noticia de que Hugh Jackman volverá a ser Wolverine en Deadpool 3. Revivió el cine. Pero ella se murió más que el LOL cuando salga el MOBA de Shrek. Deadpool revivió y la partida también acaba de revivir. Ahora mismo estamos a punto de ganar una team fight bastante picada. Y tenemos la partida en nuestras manos. Con un poco más de aguante y un poco más de amor se consigue ganar esta partida tan picada. Y qué campeón noble es Skarner. Recuerden este comentario. Yo seré el mejor Skarner de League of Legends. Claro, muchos se reían de Naruto niño cuando decía que quería ser Hokage. Pero la diferencia entre Naruto niño y yo es que yo sí tengo pa... Bueno, la diferencia entre Naruto niño y yo es que yo sí tengo no... Voy a ser el mejor Skarner. Voy a ser el mejor Skarner. Confíen en un hombre que no tiene nada que perder. Sientan el aguijón del poder del guión.